Go Chains, nigga Ey, Alper Ey, Alper This is shit This is crazy Quieres estar en la nata máxima Te románticas, me alucinas Ey, dime por qué tú eres así, man Me la quieres chupar en to' la comocina Siento que algo invoco cuando él la pillo toco Casi nunca me equivoco, hermanitos que andan de toco Los carros se me hizo poco, una perra de copiloto Chupándolo en el circo, se trajo todo a mi moco Ya están apretando, ustedes saben que aunque ando Más en Chile y en España, dicen que yo estoy molando Por los cielos estoy volando, un saludito pa'l Rolando Que si el falgo está enrolando, en breve nos vamos volando Redentamos perra, cinturones ferra Perfume me hizo en francia y los pilas me hizo margala Mi copa controlando desde adentro de la nevera Llenamos con el juguete, encaleteo tras la guatera Reventamos perra, cinturones ferra No caminan con los hotos, es que están haciendo tierra Como el fauna de Tony Montana con la moto sierra Voy a comprarte el Bugatti, sé que hasta a mí no me encierra Presumo de que los míos tienen todo lo que le placen No presumo de visitas, si estas no son a la cárcel Actitud, primos mayores, te enseñan cómo se hace Y que familia a familia siempre pase lo que pase Al dinero digo hola, a esta puta digo chao A padecer los problemas después de que se los chao Tu rapeo favorito suena como Manu Chao Un culo tengo a mi lado y otro en el cuello enganchao Yo no tengo casi amigos pero tengo pa' de manos En México estoy bien chido y en Colombia bien bacano No preguntes por lo mío porque somos los que estamos Si no vino con nosotros entonces no le contamos La correa B.B. Simon borra cronhead Tu te que Tony Montana y eres Ali Head Muy de su soy Little Nicky, me gustan las putas frikis En la guantera una blicky con el cagado de Mickey La correa B.B. Simon borra cronhead Tu te que Tony Montana y eres Ali Head Raperos quieren matarme, demasiada fe Se cree que tienen estilo, son NPC La correa B.B. Simon borra cronhead ¡Suscríbete! Hala de la calma, los burlas, las soldados ¡Estás chau! ¡Hala de la calma, los burlas, los! ¡Gracias a mis amigos! Gracias por ver el video.